La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid Las zonas de urgencia de los antiguos hospitales se han duplicado prácticamente desde el año 2003. Es que las infraestructuras son muy importantes para que tengamos una mejor atención sanitaria en Madrid. Y con la convicción de que son importantes hemos construido ocho hospitales, 63 centros de salud, hemos mejorado las urgencias de muchos otros. Pero las infraestructuras, incluso los medios materiales, tantos TAC y tantos PET y todo eso, no sería nada si no tuviéramos el personal que tenemos en la sanidad madrileña. A todos, muchísimas gracias por estar hoy. Hoy es un día importante para los ciudadanos de la Sierra Oeste y también para la Comunidad de Madrid. Y todo el mundo está encantado con la naturaleza de la sierra. Muchísimas gracias.